La Pobre María 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 Para el año de 1980 Ya habían grabado su primer sencillo Que era el tema María está guayando Luego se trasladan a la capital A Santo Domingo Donde lanzan su primera producción dicográfica Creando éxito como La Loca La cual ocupó la primera posición de la más pegada del momento También temas como Vengo Acabando y Bonifacio Mi gente, espero que le de like a este video Te suscribas y compartas con tus amigos para seguir creciendo Bueno, ya el primer vehículo me dejó aquí Pero tengo un poco de hambre Yo sé que ustedes dicen Pero el problema es que yo Aún no me he desayunado Voy a entrar a ver aquí Que hay de comer ¡Guau! ¡Qué grato! Con unos panes con Tienen pollo Queso ¿Eso, a cómo son esos? 175 Eso es lo calienta en el microondas Bueno, pues Vámonos de eso entonces ¿No está carito? 175 ¿Ah? Está caro ¿No? No, está caro ¿Está caro? No, está caro ¿Está caro? ¿Está caro? Sí, está un poquito caro Pero no, imagínate Hay que comer Algo para tomar Ya no están calentando el pan El vaso El vaso me lo dan allá Ah, ok Y si él me pregunta Gracias Ok, gracias Miren nuestro desayuno 175 pesos Un pan con pollo Y queso Bueno, ya Nos desayunamos Ahora vamos a continuar Pero la verdad El pan estaba caro Es como Como 3 dólares Y hace el equivalente En pesos Estaba caro El pan realmente Ahora vamos a buscar A coger un vehículo Para llegar al cementerio La madrugada Del 19 de marzo De 1983 Los hermanos Rosario Terminaban de tocar Un set musical En un establecimiento De La Romana Provincia Ubicada al este De República Dominicana Mientras Disfrutaban De un aplauso Que le habían tributado El director De la orquesta Pepe Rosario Caía herido De una estocada En el corazón Que le propinó Una joven De nombre Pura González De tan solo 18 años Era bailarina De un club nocturno En Santo Domingo Llamado El Prestigio Rafa Rosario Hermano de Pepe Narró todo lo ocurrido En esa noche Dicha narración Se encuentra En el libro De Fausto Polanco De título Merengue Cuenta Que mientras Pepe tomaba Un descanso Tres mujeres Se le acercaron Una de ellas Le reclamaba Y luego lo empujaron Y se desató Un forcejeo Esto motivó A que Pepe Tratara de defenderse Pero de inmediato Una de ellas Sacó un arma blanca De su bolso Y le dio Una estocada A Pepe Cuenta Rafa En el libro Rafa Rosario Cuenta Cuando la muchacha Lo hirió Pepe Le cayó atrás Con una silla Pero se desplomó Antes de llegar a ella Las muchachas Salieron corriendo Y yo le caí atrás Cuenta Rafa Cuando los hermanos Logran alcanzarla Le reclamaron Que por qué Actuó de esa manera Dijo Rafa Nosotros no le hicimos daño Pensando que Pepe No iba a morir Si nosotros Hubiésemos sabido Que nuestro hermano Fallecería Las cosas acababan De otra manera Explicó Rafa Tan pronto sucedió El hecho Se trasladaron A un centro médico De la Romana Donde no quisieron Atenderlo Alegando Que el caso Era de gravedad Y que no estaban Capacitados Para brindarle Los primeros auxilios Luego se dirigieron Al hospital Jaime Oliver Pino Del Instituto De seguro social En San Pedro De Macorís Cuenta Rafa Que en San Pedro Rentaron una ambulancia Y que tuvieron Una discusión Con ellos Porque si no le daban El dinero alante No lo llevarían A la capital Perdió mucho tiempo Porque no tenían El dinero Pero luego Llegó una amiga Y pagó También dijo Que el médico Que le enviaron En la ambulancia Era un practicante Inesperto Que no sabía Tratar ese tipo De caso Y actuó mal Cuando Pepe Convulsionaba El joven médico Le hundía Las manos En el vientre Pero Pepe Estaba sangrando Por dentro Y cuando él Hacía eso Lo que hacía Era que Pepe Sangrara más Rafa dijo Que durante todo El trayecto Pepe se mantuvo Consciente Y hablando Con palabras Entrecortadas Muy bajas Y le pidió Que no lo dejara morir No Tú no te vas A morir Nosotros vamos A llegar a ser Grande Como el conjunto Quisqueya Así es Que tú no te vas A morir Le dijo Rafa A su hermano Pepe Cuando llegaron A la capital Y entraron Al hospital Darío Contreras Los médicos De ese centro De salud Lo enviaron Al hospital Luis Eduardo Aibar Donde Minuto Después de llegar Pepe Falleció Los médicos Trataron de reanimarlo Pero ya era Demasiado tarde La policía Dijo Que el arma homicida Fue un cuchillo De cortar pan Y que fue Por motivo de celo Ahí va Ya llegamos Estamos en el cementerio Puerta del Cielo Gente Ya estamos en el cementerio Puerta del Cielo Cementerio Bien Bien Óyeme Todo este Sabe La clase Un poco alta Son lo que adquieren La última morada Aquí Que ando con una amiga Ya Hola Hola ¿Cómo estás? Tu nombre Es Melinda de la Cruz Para ustedes Para servirles Aquí estamos Allá ando con Melinda Claro, claro Ya Melinda ha salido En otro video mío Ya que le tiraron Hasta de ¿De dónde te tiraron? De España Me tiraron Qué bien Qué bien Gente Ya vamos camino Entonces A donde se encuentra Pepe Rosario Señores Originalmente Pepe Rosario Se encontraba En otro cementerio Porque En ese tiempo No asistían A estos cementerios Que existen ahora Más modernos Más cuidados Y él estaba En un cementerio Que se llama Cementerio de la Máximo Gómez Luego su familia Lo trasladó Hacia el cementerio Puerta del Cielo Y aquí es que se encuentra Ahora Mi gente Aquí se encuentra Sepultado O sea Los restos de Pedro, Julio De Rosario Y también se encuentran Algunos más Porque yo le dije Eh A él lo trasladaron Miren Nació El día 7 Del mes 7 Del 1959 Y perdió la vida El 19 Del mes 3 Del 1983 Mirenlo ahí Ahí descansa Pepe Rosario Tiene flores Que tan frequecita Era muy joven Al momento De perder la vida Solamente tenía 24 años De edad Un chico Un chico muy talentoso Y era Es como lo definen Sus hermanos Era un líder Él no era el más viejo Del grupo De los hermanos Pero era un líder Que a él lo escuchaban Y por eso Era que Que tenía Prácticamente El control Del grupo Ya que era Que tenía Más conocimiento Era el único Que era músico De todos los hermanos Y era prácticamente Un buen líder Lástima Que Falleció Trágicamente Muy a destiempo Con solo 24 años De edad Saludos Para Mayer y Master Yandy Javier Pérez Ana Terrero Ángel Peña Jorge Rodríguez Lenín Marte Mr. Bachicha Nelson Humberto Pablo Ramírez Eliseo Castillo Y José Adrián Germán Mi gente Hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar like Comentar Y compartir Así que mi gente Chao Chao